Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo seré un lugar, yo te llenaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar, yo sé? Vamos al Noa, 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 Noa Noa, 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 Noa Vamos al Noa, 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 Noa though Este sur de la gente, donde todo es diferente Donde siempre hay gente, bailarás toda la noche, país Este sur de la gente, donde todo es diferente Donde siempre hay gente, bailarás toda la noche, país En esta primavera, las flores de mayo se dan para ti Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ayer te prometí Y yo tendré, quien me quiera Flores de amor, flores de amor Y son reír, contigo aquí y yo Y así, flores de amor, flores de amor Flores de amor, flores de amor Y son reír, contigo aquí y yo Y así, flores de amor, flores de amor Voy caminando por la calle, de la mano, con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunto cuándo nos iremos a casa Y yo, contento, que soy pobre, que me tienes que esperar No tengo dinero, ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer Pero si no puedes, ni modo de hacer No tengo dinero, ni nada que dar Amar lo único que tengo es amor para amar Pero si tú me quieres, te puedo querer Amar, pero si no puedes, ni modo de hacer Será, será pasado, pasado, mañana En un beso, en un martes Será cualquier día, en cualquier instante Que estás a tocarme, no soltarte mi corazón Yo olvidaré el dolor Que sufrí, que lloré Que viví, que la llene En la soledad Realizaré todos tus sueños Mis diliciones Que olvidaré, que olvidaré el dolor Que sufrí, que lloré Que viví, que la llene En la soledad Será mañana, pasado, mañana En un beso, en un martes Será cualquier día, en cualquier instante Tendrás de tocarme, las fuerzas de mi corazón Realizaré todos tus sueños Mis ilusiones Mis ilusiones Vamos al ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.